Hola, queridos amigos y amigas, nos encontramos y hace bastante tiempo de personas que tienen malestar mental, emocional, por todo lo que está pasando y, francamente, os podemos ayudar lo que podamos y lo que sepamos. Mira, aquí tenéis la melisa, que alegra el corazón y la mente. Y luego la hierba del militar hipérico, que esta la damos para las personas que están depresivas. Yo no quiero decir que con todo lo que está pasando uno tenga depresión, pero algo, algo hay por ahí, por ahí. Por esto, estas hermanitas de la caridad, la melisa y el hipérico, juntas o por separado, os tomáis una tacita o dos al día. Aparte que es muy económico, muy sano y quizá lo veréis de diferente color. Ya sabéis que en la vida el prisma con que se mira, se ve de una manera o se ve de otra. Melisa y el hipérico, para verlo mejor.